Hoy les voy a enseñar a cómo utilizar mockups en Figma. Ya lo he visto en otros tutoriales, pero le dedicaré únicamente este video para enseñarles cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es dentro de Figma, vamos a ir a la tab de Community y en la parte superior vamos a buscar ls.graphics. Ok, va a parecer que no hay resultados, pero tenemos que seleccionar Creators. Voy a darle clic y aquí tenemos a este creador. Aquí en esta opción está su plugin, yo le voy a dar clic y ya lo tengo instalado, pero a ustedes les va a salir la opción para instalarlo. Una vez que lo hayan instalado vamos a regresar y vamos a duplicar este proyecto. Aquí si se dan cuenta tiene más mockups, pero vamos a probar con el de aquí. Le voy a dar clic y después le voy a dar en Duplicate. Esperemos a que cargue y ahorita ya vamos a tener disponibles los mockups de este archivo. En este caso son estos tres dispositivos. Yo por ejemplo voy a seleccionar el de en medio. Si se fijan aquí del lado izquierdo en las capas, abro la carpeta y hay una que se llama mockup. Y dentro de esa hay una layer que dice Change This. Ahora, esa es la imagen que vamos a modificar. Pero antes voy a copiar estas dos imágenes que tengo como ejemplo que vamos a utilizar. Las voy a pegar y las voy a poner acá. En este caso ustedes pueden crear las propias. Aquí mis imágenes miden 414 por 896. No necesariamente tienen que poner las que yo utilice. Pero bueno, regresando al ejemplo, voy a seleccionar la layer que dice Change This. Y aquí en la parte superior vamos a seleccionar Plugins y después vamos a tener habilitado el de mockup. Voy a dar clic y nos va a abrir esta pestaña. Recuerden, seleccionando esta capa vamos a buscar el frame o los frames que añadimos. Voy a seleccionar 1. Aquí podemos seleccionar el tamaño. Lo voy a dejar en 1 y vamos a ponerle Apply. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra imagen directamente en este dispositivo. Si queremos, por ejemplo, utilizar el de acá. Abrimos la carpeta del device 3. Abrimos la carpeta de mockup. Seleccionamos el Change This. Y volvemos a seleccionar el otro frame. Y le damos Apply. Esperamos a que cargue. Y ya tenemos las dos imágenes. Ahora, estas imágenes las podemos utilizar para lo que queramos. Esto nos puede servir para nuestras páginas. Podemos añadirle este fondo, quitárselo. También las podemos exportar. Entonces, por ejemplo, si queremos exportar las imágenes o el mockup, lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta. Y aquí en donde están los devices, seleccionar la carpeta de un device. Y le podemos dar clic aquí en Export. Tenemos un preview del dispositivo. Y lo podemos exportar como PNG para que no tenga fondo y lo coloquemos en donde queramos. Entonces, de esta forma podemos utilizar mockups. También pueden visitar la página oficial de LS Graphics. Y aquí en la sección de Free Mockups pueden entrar. Y les va a aparecer todos los mockups gratuitos que tienen. También se pueden fijar que aquí en la parte de abajo dice en los archivos que están disponibles. Aquí en este caso tiene Photoshop, Sketch o Figma. Por ejemplo, le pueden dar clic y descargar la versión de Figma. Y después regresar a su archivo e importarlo. Para importar el archivo únicamente se pueden regresar a su dashboard de Figma. Y aquí en algún proyecto que tengan, le van a dar clic en New y después en Import. Después les va a salir esta pestaña en donde ustedes van a poder seleccionar el archivo que descargaron de acá. Entonces, si les gustó el video, les agradecería que le den like. Y nos vemos en el próximo tutorial.